Hola comunidad de San Pacho, amigos, compañeros que encontramos en Colombia. Aquí estamos en nuestra casa y queremos mostrarles como nosotros vivemos y a otras partes de nuestra vida. Bienvenido. Aquí estamos en nuestra casa de prancha con jereza. Voy a poder estar bien todo blanco. Estamos en jereza. Aquí en prancha tenemos que calentar una casa con madera. Aquí estamos en la parte de las gallinas. Nuestro pueblito se llama Sangrave. Ahora les presento la tienda del pueblo que nosotros construimos juntos con 100 personas. Bienvenido. Karin, ¿qué acoge la gente? Hola, hola. Nosotros somos muy orgullosos de nuestras cervezas, cerveza de pueblo que se llama La Mabel. Mira, hay mucha variedad. Acá es nuestro colegio con nuestras profesoras. Y acá es la pequeña cabaña que utilizamos para tomar la merienda. Y acá está cabaña también. Y acá es nuestro colegio. Acá es nuestra guardia. Y aquí es el restaurante escolar. Y acá le llamamos cantina. Vamos a la cantina del pueblo. Aquí estamos en donde tomamos cerveza cada viernes. Y aquí están los dueños. Hola, buenas. Y aquí los amiguitos. Y las amiguitas. Y los amiguitos también. Salud. Y aquí meнут. Y aquí te sentís. Y aquí te sentís. Yo le saco. ¡Hasta más понравida! Y aquí te sentís. Y aquí te sentís. Y aquí te sentís. ¡Qué control de la muchaisia! Y aquí te sentís. ¡Fraven en la yelling! Y aquí te sentís. Y aquí te sentité.